...con hartas cositas que han salido publicadas hoy en los diarios. Es lo que falló hoy. Justamente tenemos la terrible noticia de que Daniel Valenzuela perdió el trabajo. Sería el 2013 el peor año de Palomo, vamos a contarles de qué se trata. El diario La Cuarta destaca que el 2013 ha sido un año negro en la vida de Daniel Valenzuela, el ahora ex Palomo, ahora es ex Palomo, justamente si no fuera suficiente con el dolor porque su señora lo abandonó para quedarse con su propio hermano, que no le resultara este coqueteo que tenía con Televisión Nacional ahora. Y así, como para arrebatarla, le dieron la corta en Telecanal, donde estaba trabajando hasta el día de ayer, lugar donde conducía junto a Matilda Svensson a las 11 de la mañana. La cosa es que los capos de la señal le pusieron el sobre azul luego de que se supiera que el loquillo estaba haciendo el ojito a la estación estatal, por lo que el pasado lunes lo despidieron dándole la oportunidad de decir Chaito en pantalla. Por lo menos le dieron la oportunidad de decir Chaito en pantalla. ¿Cuál fue el error aquí de Daniel Valenzuela? Hablar más de la cuenta, creo yo, porque cuando uno saca los panes, ¿cómo se queman en la puerta del horno o algo así? ¿O más vale un pájaro en mano? O sea, él estaba trabajando como regularmente lo hacía en su programa en Telecanal, comenzó al parecer a coquetear con TVN, había la propuesta de que condujera junto a Claudia, conserva un programa en la tarde, se filtró a los medios y él respondió como, sí, todavía estamos en conversaciones. Eso enojó a los directivos de TVN y enojó más todavía a los de Telecanal. Y le dieron chapita por ambos. Claro, y es por eso que cuando usted ve las cuñas en los programas de parándula o cuando usted escucha las declaraciones de ciertas negociaciones, que la grúa no sé qué, y los personajes, como en el mismo caso Jordi Castel, que desmiente, como que se hace desentendido, es parte del negocio, hacer como que uno no sabe para no perder ni pan ni pedazos justamente. Es por eso que mucha gente no quiere hablar y no quiere dar detalles para que resulte, como dice uno por ahí, uno puede hacer mil pilatos, pero hasta que resulte no los desato. Exactamente. Lo que hace Jordi Castel es muy viveracho porque dijo algo así como que, ay, cuando le fueron a preguntar, oye Jordi, ¿es cierto que vas a conducir el nuevo programa? Le responde algo así como, ay, ustedes saben más que yo, ustedes siempre se enteran de cosas que yo, ni siquiera sé qué voy a hacer. Y claro, ese es el juego y además la forma de decirlo, dándole la venia a lo que en efecto te están preguntando. Sin decirlo en primera persona. Sin confirmarlo, pero en realidad lo están confirmando, usted entiende, es como un juego televisivo. Es que es bien raro, es como el amor, es como que si no te pesco, te quiero más, si no me quieres, te te quiero... Es un juego bastante extraño, pero para que usted sepa, y sepa, y yo creo que ya se dio cuenta, que así funciona la televisión. Así que, por supuesto, a Palomo le mandamos un abrazo. A Palomo le mandamos un abrazo, como decía la doctora Cordero. Oye, Antonella. Calle.